Música ...desde la estación negra De acuerdo, pasada ...desde la estación negra 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 ¿De dónde eres exactamente? Es de la exposición ¿Es que no puede hablar por sí mismo? Verá, capitán, es la primera vez que está en polis Para él ha sido un infierno llegar hasta aquí Trae un mensaje de Hunter para Miller Denle un poco de tregua Vale, vale, cámbiate Aquí tienes la ropa Puedes dejar tu equipo aquí, estará buen recaudo Lo recuperarás limpio y reluciente Descansa un poco, Artyom Yo voy a buscar a Miller Espero que no esté en una misión Por cierto, no olvides limpiarse en el vestíbulo, Ullman Me acordaré y lo haré Menudo grano en el culo ¿Prefieres tener hijos con dos cabezas? Idiota ¡Hola! ¡Quiero hacer fin! Demasiado tarde, a esperar Pero papi Nada de papi ¡Llévatela! Solo me queda una Entonces estaba esperándolos en la estación negra Por cierto, los fascistas se han atrincherado allí No cabe duda de que se nos van acercando cada vez más ¿Dónde está? ¡Baronel! ¡Aquí estoy, señor! ¡Puedes retirarte! ¿Dónde está tu munición? La mía está aquí ¡Bum! ¡Y adiós a tus problemas! ¡Asegúrate de contar hasta cinco! ¡Revienta el objetivo en pedazos! Esto es para una reserva ¡Coge algunas! ¡Si ahora son útiles! ¡Soy Miller! ¿Cuál es el mensaje para Hunter? ¡Vuelve cuando quieras más! ¡No me quedan! ¡De nada! Por aquí Ya veo Gracias por traerme esto a esta polis Ha sido muy valiente por tu parte Convocaré a una sesión de emergencia Cuando te llamen, informarás sobre la situación Miembros del Consejo Por favor, reúnanse en la Cámara del Consejo Repito Miembros del Consejo Por favor, acudan a la Cámara del Consejo Escolta al muchacho a la Cámara del Consejo Mira, tío ¿Por qué coño bebes siempre tanto? Tenía que... ¿Qué es eso? Por ti Como si no tuvieras nada mejor Déjale darme la brasa Un momento Vamos a pescar un pez Y la tía Nadia va a salir No puedes entrar ahí Es una zona de alto peligro Increíble, Artyom Estoy perplejo porque el Consejo se haya negado a ayudar a tu estación Y me abriguenzo porque cuenten con el coraje que tú ya has demostrado Pero, Polis No habla por todo el metro Ahora hay gente que se alzará y combatirá contra la amenaza de los oscuros Escucha con atención Los comandos han encontrado varias bases de misiles en buen estado cerca de la ciudad Es probable que se puedan activar algunos misiles y lanzarlos contra los oscuros El problema es que esos misiles debían ser lanzados desde el centro de mando en D6 Pero no sabemos dónde está Ni si sigue operativo Sin embargo, sí que sabemos dónde podrías averiguarlo Hay una gran biblioteca en la superficie Es un sitio peligroso pero contiene un archivo militar secreto Debemos ir allí Nos separaremos para pasar desapercibidos Tú subirás desde aquí Ya he organizado tu viaje Cuando llegues a la entrada de la biblioteca estaré esperándote Eh, Artyom Ve con cuidado Ah, y otra cosa Cuando volvamos iremos directamente a la base Esparta Mis comandos se reunirán allí con nosotros ¡Vamos! La decisión del Consejo me dejó anonadado Pero el plan de Vilar me dio esperanzas Una vez más Subí a las ruinas de Moscú en busca del secreto de D6 Y de una forma de resucitar toda una horda de misiles Tomas Es decir, buscilla Y de una forma de divorciar Subí a la parteимся Conclar Los Transb licence Conclar Conclar Los Dos ¿Sales Los PosicCola ¡Gracias! 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 ¡Para un círculo! ¡Gracias! ¡Especate la línea! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, parece que todo está tranquilo. ¡Muchachos! ¡Nos visita una bandada de pájaros! ¡Daniel ha venido aquí de prisa! ¡Floquead esas puertas! ¡Voy hacia allí! ¡Maldita sea! ¡Si la puerta de arriba está cerrada, intenta abrirla de alguna manera! ¡No podremos... ¡Mucho tiempo! ¡Mucho tiempo! ¿Qué demonios buscan aquí? ¡No por el tiempo! ¡Y eso somos nosotros! ¡No! 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 ¡No te muevas! ¡Te recogeremos al volver! Unos minutos más y esas bestias nos habrían descuartizado. ¡Vuelta a la guardiota! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?